En una audiencia que tuvo la presencia de activistas feministas y de derechos humanos el tribunal oral en lo penal de Punta Arenas comunicó su veredicto en contra de María Pilar Vera Vargas En una decisión unánime, los jueces decidieron condenarla por parricidio Según el veredicto, el tribunal consideró la prueba reunida por la fiscalía y la propia declaración de la acusada Por unanimidad, condenar a María Pilar Vera Vargas que ha individualizado en la audiencia como autora del delito de parricidio consumado, ilícito, previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal cometido en la persona de la víctima René Juvenal Pérez Carrillo Hecho ocurrido el día 20 de febrero de 2020 en una parcela situada a la altura del kilómetro 35 de la Ruta 9 Sur como también la propia declaración de la acusada Los hechos ocurrieron el 20 de febrero del 2020 en una parcela ubicada en el kilómetro 35 de la Ruta 9 Sur La mujer se encontraba en el domicilio de su ex marido, René Pérez Carrillo, un pescador artesanal de 54 años Ambos habían divorciado hace unos meses Tras ser denigrada verbalmente, la mujer tomó un cuchillo carnicero de 39 centímetros de largo y acometió contra la víctima Le propinó al menos tres puñaladas en el tórax y una de las estocadas comprometió el miocardio lo que provocó su muerte en el lugar Los jueces calificaron estos hechos como parricidio Descartaron la teoría de la defensa que buscó exculpar a la acusada por la violencia intrafamiliar crónica y severa que sufrió durante toda su vida marital La verdad que nosotros no estamos conformes con la resolución del tribunal Nosotros planteamos lo que a nuestro juicio considerábamos que era una eximente de responsabilidad Esta eximente es el estado de necesidad exculpante Esta eximente fue creada por la misma ley que tipificó el femicidio y la intención del legislador al tipificar el femicidio era brindar una protección reforzada a la mujer Pero cuando la mujer es víctima de violencia intrafamiliar severa, crónica y sistemática como es el caso que nosotros expusimos en el tribunal También el legislador le entregó una puerta de salida que es esta eximente cuando la persona en definitiva actúa en contra de la persona que la ha agredido durante su relación de pareja Ahora se abre un nuevo escenario judicial para ver a Vargas Arriesga hasta 15 años de cárcel por parricidio Nosotros solicitamos la pena mínima contemplada de este delito que es 15 años y un día Consideramos que en la especie no había circunstancias atenuantes No había tampoco circunstancias que agraven la responsabilidad penal Este es un delito que tiene incluso contemplado pena de presidio perpetuo Y en este caso, bueno, la fiscalía acotó al mínimo la petición de sanción Ya conocido el veredicto de los jueces La defensa argumentó que la mujer goza con dos atenuantes que le podrían permitir rebajar la sentencia Esto es la colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos Y el hecho de no haberse dado a la fuga tras cometer el delito Esperamos que luego de la sentencia podamos analizar los fundamentos, los motivos por los cuales se rechazó nuestra postura Y que esta persona pueda quedar en libertad Porque nosotros consideramos que ella es una sobreviviente de violencia intrafamiliar crónica Precisamente que le provocaba a esta persona que terminó muerta La defensa solicita que Vera Vargas cumpla entre 3 y 5 años de cárcel bajo la libertad vigilada intensiva Una pena que podría acceder gracias a estas dos atenuantes La decisión recae en el tribunal Que da a conocer su sentencia el próximo miércoles